Con una misa es como recordaron familiares y amigos al pequeño Héctor Alejandro Méndez Ramírez a un año de su fallecimiento víctima de bullying. A la Catedral del Sagrado Corazón se dieron cita familiares y amigos, además de Yolanda Andrade, embajadora del acoso escolar de la UNICEF y creadora de la campaña El Bullying No es un Juego, así como el luchador profesional El Hijo del Santo. La tristeza de los presentes sería imposible de ocultar, principalmente de su madre, quien inconsolable sigue llorando la pérdida de su hijo. Al centro, colocado en el altar mayor, la foto de Jano, como le decían sus compañeros, a quien familiares y amigos depositaron rosas blancas. Enseguida, los padres de Héctor Alejandro, Francisco Méndez y Rebeca Ramírez dieron unas palabras de agradecimiento para los presentes. Al término del servicio religioso, los asistentes se reunieron para escuchar unas palabras de Yolanda Andrade acerca de este tema que aqueja a la juventud. Además, mostraron un video de los famosos que apoyan esta causa. Gracias a toda la gente que vino, que a los niños en sus casas, ustedes papás, son el ejemplo de sus hijos, son una extensión de sus hijos. Se acabaron las víctimas y se acabaron los vértigos. Hoy, hoy tienen que cambiar. Gracias a estas mauritas. Nuevamente, y un poco más calmada, hizo uso de la palabra la señora Rebeca Ramírez, quien expresó su sentir y recomendó a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos, ya que es en casa donde se pueden prevenir estas conductas. Espero que no haya otro caso de juventud aquí en Pamaulipas, en el mundo. Creo que el dolor que yo estoy sintiendo, que mi familia completa está sintiendo, no se lo deseo a nadie, es muy fuerte. Yo invito a todos los padres de familia, a todos, todos, que pongamos más atención en lo que nuestros hijos ven en las redes sociales, en la televisión, porque creo que ahí empieza el bullying. No permitamos que nuestros hijos vean más violencia, porque no sabemos en qué momento, vayan a dejar de jugar para quitarle la vida a un ser humano. Y es terrible, terrible sentir el dolor que la familia está sin querer. También hizo uso de la palabra el luchador el Hijo del Santo, quien dijo, confía en que Tamaulipas se convierte en un ejemplo en contra del acoso escolar. Ojalá Tamaulipas sea el ejemplo para nuestro país de una campaña para erradicar este mal que es el bullying. Y todo esto es, y se lo dije señora, gracias a su hijo. Por último, familiares y amigos vestidos de blanco y con la leyenda en sus camisetas, el bullying no es un juego, se reunieron al centro de la explanada de la Plaza Juárez para lanzar globos blancos al cielo en memoria de Héctor Alejandro, conmemorando así el primer año de su partida. Esto es algo hermoso, porque es mandar al cielo nuestras oraciones y nuestras ganas. Esto no vuelve a suceder. Cuéntalo, a las tres nos saltamos. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Bravo! Telediario, Jorge Arturo Hernández.